Buenas, me llamo Domingo Palacios Ceña y junto al profesor Román Marconot vamos a impartir la asignatura Introducción a la Educación Física, modalidad semipresencial. Lo que queríamos deciros sobre todo es que esta asignatura va a tener diferentes contenidos. Vamos a tener una serie de bloques teóricos y una serie de bloques prácticos. Dentro de los bloques teóricos es donde se van a desarrollar todos los contenidos que van a introducir al conocimiento y al aprendizaje de habilidades para impartir educación física en educación primaria. Dentro de esos contenidos vamos a ver que vais a poder utilizar presentaciones guía para orientaros que están en PowerPoint. Vamos a meter también lecturas dentro de los contenidos de cada tema que está en la primera pestaña contenidos y esas lecturas van a consistir en artículos y capítulos del libro que están en formato open access, acceso libre en la red o están dentro del catálogo de la biblioteca de la red Juan Carlos para que podáis acceder a ese material. Lo que tenéis que tener en cuenta y es muy importante es que estas lecturas de los contenidos son diferentes a otras lecturas que los profesores hemos catalogado como de apoyo voluntarias y optativas. Bien, los vídeos didácticos también vais a poder acceder a ellos para poder ver cómo se hacen determinadas prácticas y en algunas ocasiones a lo largo del curso vais a ver que los profesores colgamos comentarios o guías a través de vídeos o textos para orientaros o ayudaros en algunos puntos que sean complicados y que nos preguntéis. Por otro lado vais a ver que también van a existir contenidos prácticos que permitirán mostrar la programación desarrollo práctico de sesiones para la enseñanza de locación física. Dentro de esos bloques prácticos vamos a tener uno que se llama habilidades perceptivo-motrices que hacen referencia a la percepción corporal, al equilibrio, lateralidad, percepción espaciotemporal y habilidades motrices básicas. Otro de los bloques prácticos son las capacidades físicas que van a hacer referencia a la fuerza, resistencia, velocidad, la flexibilidad. Otro bloque práctico dentro de la asignatura va a ser la iniciación deportiva con deportes individuales, colectivos, con o sin oposición y la última parte práctica que vamos a trabajar en la expresión corporal, movimiento imitativo, expresivo, creativo e interpretativo. Dentro de las actividades vamos a ver que hay actividades evaluables y otras no evaluables pero que nosotros creemos que son necesarias para finalizar en la asignatura. Dentro de las asignaturas evaluables se van a encontrar una prueba escrita de todos los contenidos de la asignatura, va a haber resolución de casos o problemas mediante la presentación de trabajos grupales que consisten en el desarrollo de las sesiones prácticas de los cuatro bloques prácticos que anteriormente he comentado y una prueba práctica final presencial obligatoria en el que se van a desarrollar actividades como si fuese una clase simulada mediante la práctica. Las actividades, es importante recalcar esto se van a entregar a través del aula virtual con las tareas programadas específicamente para ellas. No se van a aceptar, de acuerdo, trabajos que se envíen a través del correo electrónico. Ya os digo, en el aula virtual van a estar todas las tareas programadas y van a ser muy fácilmente identificables. Dentro de las actividades no evaluables pero que yo creo que son interesantes por el conocimiento y la información que aportan, va a haber videoconferencias de temas diversos, lecturas de apoyo, estas catalogadas como voluntarias u optativas, que no son obligatorias pero creemos que pueden ayudaros a entender o comprender algunos conceptos, participación en foros y se va a organizar un seminario presencial práctico voluntario a modo de simulación de clase para que aprendáis el desarrollo de actividades prácticas en una clase normal con niños. La última parte es la evaluación, que suelo preocuparos mucho y yo lo entiendo. Costa de tres partes. Una prueba escrita, que va a ser un test online, que se puede hacer desde cualquier lugar, de acuerdo, que es el 35% de la nota final. Una prueba práctica con la presentación de trabajos grupales a través del aula virtual, que consiste en el desarrollo de sesiones prácticas de los cuatro bloques prácticos, que va a ser un 35% de la nota final y finalmente la última prueba volativa es la prueba práctica final presencial obligatoria, en el que se va a dar desarrollo de actividades en una sesión práctica, como si fuese una clase simulada, que es el 30% de la nota final. Vais a ver que en muchas ocasiones va a ser más sencillo de lo que parece. Como último punto, recomendaciones. Os tengo que comentar que va a haber una fecha límite a finales de este mes para la creación de grupos de trabajo. Los grupos de trabajo son entre 5 y 7 personas máximo. En el aula virtual viene la fecha tope. Otro consejo que os podemos dar es que reviséis la guía de estudio, la guía docente, el cronograma que os hemos colgado y el calendario, sobre todo para que podáis organizaros y planificaros. Y la última recomendación que os podemos dar es, sobre todo, no dejéis pasar cualquier tipo de pregunta o duda. Podéis contar con nosotros y, sobre todo, comunicadnos lo que necesitáis, porque si no os comunicáis muchas veces no lo vamos a saber. Entonces, os damos la bienvenida a la asignatura, os agradecemos que os hayáis matriculado y hasta luego.